Una varita yo tengo y tiene ya los poderes Para conseguir una plata, para conseguir una mujer Para conseguir una plata, para conseguir Y me gusta una mujer y no tengo dinero Y me gusta una mujer y no tengo dinero Una varita yo tengo y tengo mis pair con tu marita, enseguida un descuento. Juana María Gisela, a mi fruella mi barita, Juana Gisela, a mi fruella mi barita, tanto de la marita, ma bonita, vincia el mar con el tanto de la... Yo vivo bien, son las piqueras, muchmun town, divided by a mi barita, goto in were you. Yo vivo bien, con tus piqueras, muchmun niveros, cuanticambroses, muchmunOMonte, Siempre he sido un mi bebé, bailador y de boquita, y este giro de la chai, bailador y conmigo. Me agradezco a ti, vamos a la barita, conmigo te lo agradezco a ti, vamos a la barita. ¡No trompones! ¡No trompones! ¡No trompones! ¡No trompones! ¡No trompones! ¡No trompones! ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, confío, no te va a acabar bien Y yo pienso que mal voltea a mí Susana, Susana, Susana Estoy con tu cuerpo, no te va a acabar Susana, Susana, Susana Estoy con tu cuerpo, no te va a acabar Sí ¿Qué pasa, güey? Oye, G3 Pensá que venía el trombo Oye, G3 ¡Gracias! ¡Gracias, André! ¡Fleto me carajo, hombre! La gente quiere jugar mañana el número que va a salir, se lo digo ahorita ¡Fleto me carajo, hombre! 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 Algo que yo llamo a nuestra pasión Y yo quiero saber de eso Y que hay un buen talento Pero no va a importar ¡Sí! ¡Yo llamo, yo llamo al lado! ¡Yo llamo al lado! ¡Yo llamo al lado! ¡Yo llamo al lado! ¡Yo llamo al lado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!